It's Halloween at Freddy's, all the guests have arrived, everyone's dying to meet you so, won't you spend the night, join us. Welcome to our new friend, come on let's begin, there's no time to waste. Hey muy buenas a todos. El día de hoy. Kaming Carter. Dio un mensaje acerca sobre Pobloes 2. El mensaje es muy largo. Pero yo les resumiré, el mensaje. Bueno en este mensaje, explican que Pobloes 2 no está cancelado, y que un pequeño equipo de desarrollo de Pobloes 2, están trabajando. En un nuevo proyecto paralelo, que tendrá tema de Pobloes. Hasta el momento Kame Carter, no revelará este proyecto. Por un buen tiempo. Ahora pasemos. A lo de Pobloes 2. Bueno Kame Carter dijo. Que Pobloes 2 se va a adelgazar. Y que será la segunda mitad de nuestro nuevo proyecto. Aquí básicamente trata de decir que el proyecto nuevo. Ha devorado a Pobloes 2. Y que será una nueva versión. Lo bueno es que se mantendrán. La historia original. Y los personajes que conocemos. Y se eliminarán algunas cosas que no llegaron a terminar. Como por ejemplo jugabilidad o algunos escenarios. Este ya sería la cuarta vez. En que Kame Carter crea una secuela de Pobloes. La página del juego no se eliminará y se mantendrá ahí. Ojo esto no es un reinicio de Pobloes 2. Solo es una nueva versión. Y bueno, esto es lo resumido del mensaje de Kame Carter de Pobloes 2. Ahora la pregunta. ¿Cómo crees que será esta nueva versión de Pobloes 2? ¿Cómo será el nuevo proyecto paralelo de Pobloes? Déjalo en la caja de comentarios. Un saludo a todos, los que vean este video. Hasta la próxima. Saludos a. Gaster Fred. Brandi64. Gracias por la información.